Amigos de Noticias Globovisión, nos encontramos en la sede de COPEI y a mi lado se encuentra Nelson Chiti, quien es el miembro de la Dirección Nacional, quien nos va a ofrecer detalles sobre el proceso de validación que realizara el partido político este fin de semana. Aún en espera de una respuesta que correspondió ofrecer el CNE a una solicitud que hicimos para postergar la validación por razones de tipo técnico, que son del conocimiento público, sin embargo, y para dar cumplimiento al extremo, COPEI está validando. En todas y cada una de las ciudades del país, el partido ha iniciado, un poco lento me temo, pero ha iniciado su trabajo de movilización y validación. Bien, escuchamos declaraciones de Nelson Chiti Larroche, quien señaló que a pesar de no recibir respuestas por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la reprogramación de la fecha para la validación, participarán este fin de semana en el proceso. Con esta información regresamos a los estudios de Noticias Globovisión.